Todas estas posturas son interesantes, vale la pena estudiarlas, pero estos no son campos de batalla donde vale la pena morir. Aquí se mencionan la postura arminiana y la postura calvinista sobre esto. Nunca se menciona, por ejemplo, una postura más aristotélica tomista, ni tampoco se toma en cuenta una postura molinista. Ahora, todas estas posturas son interesantes, vale la pena estudiarlas, pero estos no son campos de batalla donde vale la pena morir. ¿A qué me refiero con esto? La persona que es humilde, la persona que es madura, la persona que tiene una capacidad intelectual para poder profundizar en estos temas y no demonizar las otras posturas, son personas que van a crecer en la fe del Señor y son personas que van a tener una relación mucho más profunda con el Creador. Las personas que quieren enfocarse en solo estos temas y hacen de su vida teológica una carrera para tratar de destruir o de demonizar a otros que no contienen su postura escatológica o su concepto sobre la omnisciencia de Dios y demás, nos muestran nada más lo pequeñas que son sus mentes y lo pequeño que es su humildad y lo grande que es su ego. Porque en realidad estas son cosas que serían, que diría yo, a menos de que no entres en el campo del teísmo abierto o la teología progresiva, somos de la misma familia. Y yo creo que esto es muy importante, que nosotros lo tengamos en mente siempre que estudiamos teología. Vale la pena ver otras posturas, vale la pena conocerlas, vale la pena interpretarlas de la manera correcta y no ridiculizarlas. Esto es lo que hacen las personas y estamos hablando desde la parte intelectual. Eso no quiere decir que no podamos utilizar sarcasmo de vez en cuando o podemos utilizar algún meme que está muy bueno y nos saca unas buenas carcajadas, pero ya si vamos a hablarlo seriamente con otras personas, nosotros tenemos que tener la madurez de tomarlos a ellos en serio y tomar sus posturas en serio y por lo menos sacar la tarea para tratar de aprenderlos. Y yo creo que nosotros como cristianos caemos en este problema también, al igual que muchos ateos. No nos damos cuenta de que estamos ridiculizando algo que no entendemos. Y yo creo que debemos de comenzar por ahí.